Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo. Hoy es 4 de noviembre de 2010 y les informamos que el Ayuntamiento de San Roque ha solicitado este mismo día en el Consejo de Administración de la Zona de Actividades Logísticas que exista una mayor participación de los sanroqueños en la oferta laboral de la zona. En representación de la Alcaldía de San Roque ha participado como invitado en el Consejo de Administración el Teniente de Alcalde de Empleo e Industria, Manuel Melero. Melero ha destacado la importante inversión que por parte de la Junta de Andalucía se prevé para la ZAL, que en una gran parte se encuentra en término municipal sanroqueño. Por ello Melero ha solicitado que desde la ZAL las administraciones y las empresas participantes se ayude al Ayuntamiento de San Roque en materia de empleo. Seguimos informándoles. El Ayuntamiento de San Roque es una de las tres entidades locales gaditanas a las que la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía ha concedido una subvención para desarrollar el programa de cualificación profesional inicial en el ejercicio 2010-2011. Al igual que el pasado año, la Agencia de Desarrollo Local ha elegido un programa para formar como auxiliares de peluquería a jóvenes de hasta 20 años que no hayan finalizado la educación secundaria obligatoria. El Teniente de Alcalde, delegado de Amdel, Manuel Melero, ha subrayado la importancia de este tipo de programas porque se trata de dar formación laboral a jóvenes con muchas dificultades para encontrar un empleo y a la vez se les ofrece la oportunidad de terminar sus estudios obligatorios. La experiencia del anterior PCPI ha sido muy positiva y se está muy agradecido desde Amdel a la Delegación de Educación por volver a confiar en ellas. Y seguimos con noticias. En esta ocasión les informamos que dos buitres, uno negro y otro leonado, fueron localizados el pasado lunes en San Roque en circunstancias como mínimo curiosas. El primero cayó en el patio de una vivienda de Torreguadiaro mientras que el segundo estaba posado en las cercanías del cruce del Toril. En ambos casos la policía local se ocupó de capturarlos y trasladarlos al Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Algeciras. Y también tiene cabida en este tiempo informativo la noticia de que el Parque Infantil de la zona de Simón Susarte en San Roque Casco contará a partir de esta semana con un horario de apertura al público de 9 de la mañana a 9 de la noche. Operarios municipales se encargarán de abrir y cerrar el recinto todos los días. La intención es que el Parque Infantil permanezca cerrado durante la noche para evitar que este espacio sea aprovechado para hacer botellones y actos vandálicos que destrozan el mobiliario con el que cuenta el parque. Esta medida ha sido adoptada debido a las numerosas quejas presentadas por los vecinos de la zona de Simón Susarte quienes informaban constantemente de los destrozos y mal uso que durante la noche se le daba a un recinto que a la mañana siguiente se llenaba de niños con el consiguiente peligro que suponía las condiciones que presentaba. Con el cierre por la noche de las instalaciones se pretende evitar el deterioro del recinto y que su uso sea el adecuado. Estas son las noticias desde 4 de noviembre de 2010.